El próximo domingo 1 de agosto, desde las 13 y 30 horas, Estancia La Carreta realiza su remate anual. La subasta será en forma presencial con autorización, desde el establecimiento y por la pantalla de Canal Rural. El doctor Juan Manuel Alberro destaca lo que están preparando. La verdad que ha sido un año más de vuelta, un año atípico, todavía viendo de qué forma nos vamos a organizar. Pero bueno, por suerte, como el año pasado, seguimos ininterrumpidamente. Este es nuestro remate 29, así que contentos de estar acá trabajando en toda la organización. La fecha es el domingo 1 de agosto. Repetimos domingo igual que el año pasado, que fue una de las innovaciones de la pandemia. Pero que igual la verdad que anduvo muy bien y la gente acompañó con mucho entusiasmo. Así que domingo 1 de agosto, acá en la estancia, haciendo todos los trámites de protocolo para poder realizarlo. Y llegado el momento, veremos si podemos hacerlo invitando exclusivamente a compradores. No va a ser un evento grande como el de todos los años, de juntar 500, 600 personas, porque obviamente va a ser imposible. Pero sí la idea es que nos puedan acompañar los que quieran en forma presencial, compradores, con un número acotado y con todo el protocolo. Y después se va a transmitir en vivo y en directo por Canal Rural, igual que el año pasado, con todo el sistema de videos previos que hicimos el año pasado. Que bueno, estamos ahora, en este momento, haciendo los videos para el catálogo. Y bueno, con sistema de preofertas, todo como se hizo el año pasado, que anduvo muy bien. Y que la gente realmente participó a la distancia, pero con mucho entusiasmo y muy conforme con la operación. El domingo 1 de agosto, a partir de las 13 horas, vamos a estar saliendo a venta con 120 toros de 3 años y 2 años y medio. La mayoría generaciones avanzadas y después con muchas, muchas líneas de inseminación muy interesantes. Resaltamos Supremo, que es un toro que nosotros empezamos a usar de la mano del doctor Gustavo Ambrogio. Y están las primeras crías a venta y la verdad que nos ha dado un resultado fenomenal y es una herramienta que creemos que es muy, muy importante para la raza. Y después salen a venta 100 vaquillonas preñadas, también con un lote de 7, 8 vaquillonas y vacas elite. Y después un lote de unas 40 terneras seleccionadas, terneras y vaquillonas para servicio. Son animales que van a estar perfectamente en condiciones de entrar en servicio en primavera. Bueno, la carreta, como te decía, desde el 2007 estamos trabajando con el asesoramiento de Gustavo Ambrogio. El criterio nuestro, obviamente de acuerdo con él, es buscar un animal muy adaptado al medio, muy carnicero, de bajo mantenimiento. Un animal que sea eficiente, con lo cual buscamos por ahí un animal moderado, una vaca de poco mantenimiento y de fácil engrasamiento. Y creo que está, por suerte, muy reflejado en lo que estamos presentando este año a venta. Así que, nada, creo que es una conclusión de todo el trabajo que venimos haciendo desde el 2007 para acá. Estamos muy conformes, creemos que es un animal muy productivo, muy carnicero, con muy buena línea inferior. También trabajamos mucho sobre el mocho genético. Hay un muy alto porcentaje de animales mochos. Y en los que no son mochos, seguramente en las líneas hacia atrás tienen el gen, porque lo venimos trabajando fuerte desde hace muchos años. Antes que nada son ganaderos, son criadores, entonces saben, consumen lo que producen, ¿no? Exacto. Nosotros, siempre decimos, somos los primeros usuarios de nuestros toros, porque tenemos, aparte de lo que es la cabaña, un planteo ganadero muy importante. Sobre todo, uno muy extensivo y en una zona muy dura, como son los bajos submeridionales. Ahí en la sorpresa, en este momento tenemos más de 3.000 vientres en producción y vientres que son estos mismos vientres que sacamos a venta, muy adaptados y muy eficientes, como decimos. Nosotros trabajamos hace muchos años también como un planteo de lograr altos índices de preniez que sean estables. Entonces, manejamos distintas herramientas para eso, pero lo hemos logrado y eso hace que podamos también descartar todo el vientre que no se prenia cada año. Entonces, no vamos acumulando vientres que por H o por B no han estado en condiciones de ofrecernos un ternero. Eso creo que garantiza también que estemos hablando de rodeos fértiles y precoces, ¿no? Bueno, sobre las condiciones generales, lo que sale a venta, como es ya costumbre en la carreta, lo que es toros sale a venta con 180 días libres o la opción a tres cuotas trimestrales sin interés en pesos y los vientres salen con 90 días libres. En todos los casos el IVA es a 30 días, como es costumbre también acá, no hay gastos comerciales para el comprador, es sin comisión. El flete es gratis hasta el establecimiento del comprador. Así que, bueno, creo que están todas las condiciones dadas como para que la gente pueda adquirir genética de la carreta y probar. Yo creo que estamos muy convencidos de que les va a dar un gran resultado porque es un poco las devoluciones que tenemos año a año de nuestros clientes y creo que a eso le sumamos una importante carga y oferta genética para este año. Bueno, así que los invitamos, los esperamos, los que nos quieran acompañar el domingo primero de agosto, avisando con tiempo para que podamos hacer la reserva al lugar correspondiente y tomar todos los recaudos que sean necesarios por la pandemia. Y los que no, porque no puedan o porque prefieran hacerlo desde sus casas, los esperamos desde las 13 horas en directo por Canal Rural. Va a haber muchas líneas telefónicas para atender las ofertas. Y una cosa más, la semana previa al remate, a partir del martes, vamos a tener toda la hacienda encerrada para que la gente que por ahí no quiera venir el día al remate, pero si quiera ver a los reproductores, pueda acercarse tranquilo, sin amontonamiento de gente y revisar y elegir los animales por los que después va a pujar en el remate. Hasta aquí llegó la presente edición de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos. Rafaela Rural. Gracias por ver el video.